hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y les voy a mostrar ahora imágenes de este de esta figura prototipo de optimus prime de la película de bumblebee y bueno se reveló en un evento que fue ayer de yolo park pero bueno estas fotos son cortesía de jeffi de yang chi yang de en huevo en la página huevo y bueno vamos a ver un poco las imágenes bueno aquí podemos ver a este prototipo en su modo robot y aquí bueno podemos ver una de uno de una de sus piezas podemos ver que su que es uno de sus brazos también en modo prototipo y aquí podemos ver una de sus piernas bueno aquí podemos ver otra de sus piernas bueno aquí podemos ver a la figura a vista de modo robot de espalda bueno aquí podemos ver otra más de sus partes en esta ocasión uno de sus brazos y aquí podemos ver detalles de sus brazos en este caso de su mano y ahí podemos ver en detalle su una de sus piernas y aquí podemos ver cómo funciona su una de sus piernas bueno aquí podemos ver en función otra más de sus piernas y aquí podemos ver en función otra más de sus piernas y bueno estarán toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao